La semana pasada se anunciaba extraoficialmente que este martes se presentaría el proyecto de enmienda constitucional para lograr la reelección presidencial, aunque esto quedó prácticamente descartado. Desde el Frente Guasú explicaron que se ve muy difícil la presentación durante esta semana. Hugo Richer aclaró que desconoce si el oficialismo colorado está dispuesto o no a presentarle el proyecto de enmienda. La movilización a favor del proyecto que organizó el Frente Guasú fue postergada por precaución ante indicios de eventual violencia que se podría generar con sectores que consideran inconstitucional la iniciativa de enmienda. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.